El momento formal por asistir a este solemne acto en el cual seremos los eternos testigos de la solemnidad y alegría que rebasará los niveles de pasión de nuestros ferientes corazones. Señores padres y madres de familia, los felicito y les felicito también por el incondicional esfuerzo y amor que han dedicado para vuestros hijos durante toda su vida. Ustedes más que nadie han ido tejiendo día a día el manto de la cultura que de seguro se va a impregnar en cada una de las vidas de los jóvenes. Para provecho propio y de la sociedad juvenil, ansiosa de su operación. Señoritas, señores bachilleros de la unidad educativa Zumba, prometen por vuestro honor, por el honor de la institución, defender las leyes de la república y cooperar con el mayor cero a difundir las luces del saber. ¡Sí prometemos! Si así lo hacéis, que el triunfo sea vuestro y la patria os premie. Caso contrario, os demanden. Prendámosle un fuerte aplauso. Este acto solemne es una parte de los peldaños que se cumplen la carrera del ser humano. Es una parte de los peldaños que cumplen la carrera del ser humano, tanto para los padres como para los estudiantes. Los estudiantes, una etapa más. Los padres, una etapa más. Cada uno se ha planteado sus metas, su sueño, su propia visión. Y esos son los escalones que tienen que ir dando. Pero, obviamente, en cada uno de ellos hay instituciones que van cumpliendo su tarea, como en este caso la unidad educativa Zumba, o antes este colegio técnico, perdón. Entonces, yo pienso que esto es muy halagador, muy agradable, muy lindo. Y sobre todo, tiene un grado de sentimentalismo, pero pasando la parte profesional, tienen un grado de responsabilidad en la nueva competencia, que no están compitiendo contra otros personajes, están compitiendo contra su propia iniciativa y contra su propia inteligencia. Hacia allá es donde van ellos a encontrarse con ese reto, para poder seguir el siguiente peldaño de sus sueños. Bueno, primeramente, feliz, feliz y gracias, gracias a quienes, a los licenciados, a mis padres principalmente, que con ellos conté con el apoyo, con el gran apoyo de estos seis años. Y les agradezco a los licenciados también, que me acogieron en su humilde morada durante seis años, tuvieron la paciencia, donde tengo la habitud de salir con muchos conocimientos, experiencias, y a todos los que hicieron posible que yo me formara estos seis años aquí en esta institución. Señoritas y señores, flamantes bachilleres, semilla fecunda de la sociedad y esperanza sublime de la patria. Muy distinguida concudencia. Nos hemos reunido una vez más en este sagrado recinto del saber, todos los que tenemos la ineludible obligación de llevar adelante la tarea más delicada de la sociedad y la que más responsabilidades exige. La educación de esta juventud, que aspira en breve ser parte fundamental del desarrollo del Ecuador, para dar testimonio de este acto solemne, que tiene como fin incorporar un nuevo grupo de bachilleres, que luego de una sacrificada jornada de estudios, sacrificios y satisfacciones, se presentan a recibir un título que les permita emprender una nueva jornada en la dura lucha por la vida. Efusivo, el saludo y la felicitación a todos los 64 bachilleres que se incorporan en esta ocasión y que por seis años fueron parte de esta institución educativa y supieron representar de la mejor manera como estudiantes comprometidos en lo personal y en lo social. Gracias.